La música, generación tras generación, nos ha llevado a viajar por el tiempo. Desde los años 40 hasta nuestra época, recordamos melodías y compositores que marcaron un antes y un después. Compositores como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Lola la Grande, María de Lourdes y Consuelito Velázquez, quien fue la mexicana con la canción más cantada en todo el mundo, Bésame Mucha. Nuestra música vernácula es y será nuestra magia y raíces. Dos cardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán mi corazón y el tuyo. Dos cardenias para ti, que tendrán todo el calor. El calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán, y se hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás, que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ¡Gracias! 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 A tu lado vivirán, y se hablarán, como cuando estás conmigo. Como que ando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe Otro querer ¡Bravo! Bienvenidos a su programa Magia y Raíces Este es nuestro segundo programa Que como ya es una cita Todos los martes en punto de las 7 de la noche Los esperamos a través de www.cancunlife.mx Y arroba cancunlife.mx Y pues Ustedes se preguntarán ¿Quiénes son? Pues nuestro invitado especial del día de hoy Mauricio de Santiago Y mi compañera Sofía Nogués Que esta noche Vamos a presentar Mauricio Garcés Mauricio Garcés Mauricio de Santiago Es que vamos a hablar de Mauricio Garcés Y todo lo que hacía No, no es cierto, perdone La distracción La distracción Del segundo programa Mauricio de Santiago Sus percusiones ¿Cómo empezó? Todo lo que hace Porque es un luthier ¿Eh? Hace, fabrica Percusiones Y de todo Hermosas El cajón Donde está tocando Cajón Peruano Así es Pero yo creo que Fíjense Se está cobrando Aquí mi compañera Este, porque me dice Que cuando venían En el camino Hacia que hace al estudio Este, pues la venía Haciendo renegar Entonces se cobró En este momento Decirle Mauricio Garcés ¿Verdad Mauricio? No, no, no Lo que pasa es que Él siempre ha sido Así Un poquito de humor negro De humor negro Ay, ya Está bien No quieran cubrirme Me distraje Ya, pues Se me fue Mauricio Pues bienvenido Gracias por estar esta noche Aquí con nosotros Un placer Yo creo que a las personas Que nos están escuchando Que nos están viendo A través de la pantalla Y a través de nuestra página web www.cancunlife.mx Pues les gustaría saber ¿Qué es un luthier? Un luthier Bueno, es un constructor De instrumentos Es un fabricante De instrumentos Originalmente eran De instrumentos de cuerda Pero ya se le conoce Luthier O laudero A cualquier fabricante De instrumentos Ok ¿Cuánto tiempo tienes tú en la música? Uff En la música Yo creo toda la vida Mi papá es músico Es músico Y bueno Casi toda mi familia Son músicos O hay muchos músicos Dentro de la familia Y ya tocando Ya empecé tarde De hecho a tocar Ya empecé como a los 19 años Fue el primer contacto Fue el primer contacto ya Real con un escenario Con un público Y pues ahí empecé a Realmente a aprender Ya en el escenario No tocaba nada Pero vino un primo de Australia Que era guitarrista Cantante Y Este Héctor de Santiago Que en paz descanse Y me jaló a trabajar con él Yo no tocaba nada Conseguí unas congas tristadas Y Ahí empecé a aprender ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Qué músicos fueron los que te inspiraron Para continuar en esta carrera? Bueno cuando De hecho cuando empecé con la conga Yo veía los tambores como Algo de relleno ¿No? No les tenía tanta Respeto Sí, exacto Yo quería ser baterista O guitarrista Y Hasta que tuve contacto con las congas Ya me di cuenta que Era lo tuyo Era un instrumento Y Maravilloso instrumento Y sí, no, no fue fácil Sí fue como un shock Así decir Ay, o sea, sí Sí hay que aprenderlo a tocar Sí Sí hay que estudiarle Y Sí es un instrumento en forma En talla Y Pues Ahí sobre la marcha De hecho Sí fue un poco difícil Porque En el ambiente donde yo tocaba No había muchos percusionistas O de la gente que conocía Y en aquella época No había internet No había celulares Entonces Para conseguir un método Es que triste De percusión o algo Era Encontraba libritos con un cassette Con tres ritmos, ¿no? Y Sí, batallé Y en lo que fui Conociendo personas Y percusionistas ya de verdad Uno de ellos fueron Víctor Villarreal El niño Que de hecho ahora es pianista Y Los hermanos Pacheco César y Óscar Pacheco Sí O sea, mis parientes Mis parientes, ¿no? Sí Y Bueno, así como de los Top Ya también fue Armando Espinosa Pinaca Que no fue mi maestro Directamente Pero Fue de los primeros Que empecé a ver en la televisión Que tocaba con varios grupos famosos Ritmo Peligroso Ay, sí Con todos los artistas Sabidos y por haber Entonces siempre lo veía en la tele Lo grababa Y ahí empezaba Uy, te estoy hablando de principios de los noventas Finales de los ochentas Wow Principios de los noventas Pues ya hace un tiempo Y yo sé que ustedes tienen tiempo tocando Sí, eso es lo que le iba a preguntar Más o menos como ¿Cuándo te habré conocido, Mauricio? Yo tendría No voy a decir cuántos años tengo Está bien Pero yo tenía veinticinco años Creo que Este No voy a hacer Veinticinco años Iba llegando yo a vivir al DF Yo soy de Guadalajara Este No me canso de repetirlo Y yo llegué al DF Este Pero Yo era rockera Rockerísima, claro En Guadalajara Con mi hermano Me sorprendió esa amiga Sí, no, no, no Espera Sí, sí, sí No, no, no Y si te digo todo Kenny los eléctricos Y todo eso Exactamente Me tocó grabar con Kenny Con Eric El primer disco de Con José Force El de Forceps Ahí Tengo Grabaciones con él Y videos Y eso Fue más o menos Híjole Yo todavía Yo todavía viví en Guadalajara Habré tenido como veintiún años Diecinueve, veinte, veintiún años Más o menos No sé en qué año Salió el primer disco Porque José Force Era el vocalista de La Cuca En esa época Ok Y entonces pues Él, yo estaba de rockera También estaba Con un grupo que se llamaba Eraneo Y bueno, ya no pasó nada Grabamos un disco En esa época Con una disquera De... Muy famosa Que ahorita ya no existe Ariola Que era con Culebra Discos Ariola Y era Culebra Un como anexo Más o menos Yo estaba Morritita Para decirlo Como decimos en Guadalajara Chiquita Pequeña Este... Y entonces Grabamos todo el disco Y yo estaba Y estaba en teatro también Estudiaba teatro Y tuve que decidir Entre el teatro Y cantar El teatro es mi pasión Eso amo Y entonces Cuando yo decidí seguir por la música Bueno, empezamos a grabar Y todo conocía A José Force Y todo Conocía a todo mundo Eh... Este... La demonia La famosa demonia La famosa demonia Porque en esa época A los dieciséis, diecisiete años Yo cantaba con un grupo de mi hermano Que era como entre punk Pero un poquito más light Más fresón Porque en esa época Mi hermano Metía caja de ritmos Que ya era un poquito Más moderno Más moderno Porque mi hermano Este... Este... Excelente Ingeniero de sonido Fernando Noguez Fernando Noguez Ah, bueno Pues él empezó a innovar Y a meter con sintetizadores Y todo Esto... Porque no teníamos baterista En ese momento Entonces con la percusión Metía percusiones Y metía baterías grabadas En una caja de ritmos En esa época Entonces nos llamábamos Los demonios de la lengua Que era... Eh... El nombre era de un libro Que se llamaba así De Alberto Ruiz Sánchez Bueno... Yo era... Roquera, tacatá Para no hacerles el cuento Tan largo Porque... Y... Yo la conocí de salsera De salsera Ahí va porque... Ahí te va... Sí, 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 ahí te va... Señores... 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 A México Pero entonces empecé con Trova Con Mexicanto Ok... Ajá... Con Mexicanto Con Mexicanto Y ahí conocí este... Híjole a Silvio Canté con Mercedes Sosa En el Teatro Metropolitán Entonces yo de Roquera Me fui a la Trova Que me encanta Y después de la Trova Ahí fue cuando ya yo me fui a vivir al DF Y entonces... Y conozco a unos chavitos En esa época Pues yo ya... Más grande, claro Que tocaban en un grupo Que se llamaban Los Músicos de José En el DF ¡Wow! Y Los Músicos de José... Yo he escuchado muchas canciones de ellos Y tienen unas canciones... ¡Claro! Muy buenas... Buenísimas Pues yo los conocí cuando ellos empezaban Y entonces les caí súper bien Hicimos una mancuerna Y me invitaron a un concierto Y ahí conocí a Raúl Olvera Bajista, salsero Que tenía un grupo que se llamaba Son Covata Y entonces yo rockera Este... Me invita por primera vez No te imagino... Oye... No... No te imagino... 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 Fíjate que nuestra cantante... Este no va a poder... Está enferma... Tiene problemas... Y... Tenemos un concierto en Puerta En Cancún... Cuando estaba el Festival del Caribe Cuando todavía se hacía el Festival del Caribe Aquí en Cancún... Y yo Dios de mi vida... Más o menos... Porque nos tocó... Eh... Con Celia Cruz... Alternar... Mi primera... Ay Dios de mi vida... Mi primera vez... Viste... Con... Alternar con Celia Cruz... Ay mamacita... Ay... Dios mío... Es de mi corazón... Que nervios... Y así conocía a... A Mauricio... Y de ahí empecé... Primero con Sonco Batá... Y me aprendía las canciones... Y yo ahí... Hacía el intento... Y que Dios me haga repersinada... Imagínate... De rockera... Luego trova... Y luego... Este... A cantar salsa... Y después... Un grupo... Que se ella... Estuve en un grupo de puras mujeres... Que se llamaba... Este... Aroma Orquesta... Y ahí fue donde conocí a Mauricio... También... Estoy platicando todo eso... Para platicar... Digo yo... La otra vez estuve caída... Bueno... Es parte del currículum... Es parte del currículum... Nos conocemos... Sí... Y hace muchos años... Lo más importante... Yo creo que... Esto... Hay que hacer hincapié... Para las personas que nos están viendo... En este momento... Que la amistad... Cuando es de corazón... Y es sincera... Pues... Es para toda la vida... ¿No? Y cuando los amigos... Y más los músicos... Sí... Los músicos... Cuando se conocen... Crean una hermandad... Que yo lo he visto... De familia... Yo vengo de igual... De familia de músicos... Este... Y yo lo veo... Con ellos... Que a la fecha... Siguen teniendo sus amigos... De cuando iniciaron... Toda la vida... Sí... Toda la vida... Ay... Yo si les enseñara... Mis chatos... Yo creo que la gente... Con la que empiezas a tocar... Es... Más que... Compañeros de trabajo... Es... Tu familia... Sí... Es familia... Tu familia... Yo creo más que la familia... Sí... 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 Regresamos aquí... En su programa... Magia y Raíces... Con nuestro invitado especial... Mauricio de Santiago... Regresamos... No le cambien... Desde Cancún, Quintana Roo, México... Desde Cancún, Quintana Roo, México... Transmite... Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música... Cancún Live... Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música... Música, arte, cultura, moda retro... 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 Música, arte, moda retro... Música, arte, moda retro... Música, arte, moda retro... Gracias por ver el video. 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 Es como contaminación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Una de las... Y... 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 con el rock and roll, aclaro, es una percepción mía, siento que rompieron con toda la música que venía creciendo y popularizándose en México, todo lo que eran los boleros, los Tres Haces, los Martínez Gí, los Panchos, toda esa música y de bolero que iba creciendo muchísimo armónicamente, rítmicamente igual, súper fuerte, de repente se apagó con el rock and roll, con las copias medio hechas ahí de rock and roll. Claro, los covers de los artistas de Estados Unidos y se hacen en la época de los 60s que estamos hablando de la música de los Team Tops, de Alberto Vázquez, de César Costa, de tantos, de los Zapson, que en ese tiempo era cuando estaba el rock and roll en su apogeo. Estuvo bien como época, fue un parteaguas para la juventud, pero en cierta manera sí siento que mataron un poquito nuestra música, lo que se venía haciendo. Claro, porque también venía entrando el jazz también. Sí, bueno, se estaba, había una fusión. Digo, Juanito Neri, simplemente del requinto de los Tres Haces, era tremendo ramonizador y monstruo, una guitarra, ¿no? El feeling. Pero, pues, todo lo que era de feeling, que es bolero con... Vicente Garrido, compositor, que también es uno de Vicente Garrido, que fue también de los que iniciaron. Sí, toda la onda de feeling, de los 50s, 60s, pues sí, se fue apagando, ¿no? Y ya quedó así como música de viejitos, ¿no? Ajá. Mal llamado, porque la música no tiene edad. No, la música no tiene edad y estamos hablando, creo que esta es la mejor época música que podemos recordar, por ejemplo, de mis abuelos, de mis padres, y como tú lo acabas de decir, la música no tiene edad, yo tengo ya una edad considerable, señores, y sin embargo sigo escuchando esta música, me sigue apasionando escuchar un bolero, mi bolero preferido es Sabor a mí, para mí esa canción es la mejor canción en bolero que existe, con esa Me Enamoro Solita, la escucho y Me Enamoro Solita, me sigo enamorando cada vez que escucho esa canción. ¿Cuándo la quieres cantar? Tú dime. Este, pues al ratito, ¿te parece? Antes, cuando cerremos, cerramos con esa canción de Sabor a mí, ¿y qué les parece si nos damos a una pausa? Ah, claro. A una pausa comercial y regresamos aquí a su programa Magia y Raíces. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Sí? Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tiene que ser dentro del agua? ¿No? ¿Qué? ¿Tiene que ser dentro del agua? ¿Algo brasileño? ¿Algo brasileño? ¿Sí? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción haber? ¿Qué? 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 Vivís sin mí Brasil Vamos a presentar ese instrumento Es un pandeiro Si se dan cuenta Nos estamos yendo desde el bolero Desde la música brasileña Desde la música cubana Nos falta Es que hay muchas Con las percusiones Seguimos en la música latina En la música latina Pero con las percusiones ¿Podemos tocar cualquier género? Si Prácticamente cualquier género Cualquier género ¿Solo percusiones? Pues si De la percusión están Las marimbas El piano El piano también es una percusión Con el puro piano Es nuestra carta fuerte El piano es una percusión Yo estoy aprendiendo Hoy señores Hay mucho Dicen que todos los días Aprendemos solamente Que estar receptivos Y pues yo soy como los niños Todos los días Estoy así con mis orejitas Así O con las esponjitas Absorbiendo todo Y para mí Esa es una noche especial Porque estoy aprendiendo Algo que me encanta La música es una de mis pasiones Admito No soy una Excelente cantante Como mi compañera Ay no Pero es una gran melómana Sí Yo sí canto En la regadera En mi habitación Donde nadie me escuche Pero me gusta Fíjate Y esta parte Cuando yo aprendo De personas como ustedes Yo creo que igual Para las personas Que nos están viendo En este momento Nos damos cuenta Que hay tanto por hacer Y la música Nunca pasa de moda La buena música Siempre es Y será Lo mejor Que el ser humano Va a tener Para pasar todos los días ¿Qué hacemos sin música? Sí Y la música en vivo Siempre es mejor Digo yo Claro Ahora Yo sé Estamos utilizando Congas y voz Nada más Pero se pueden hacer Maravillas Con la percusión Y con la voz Este Hay un grupo Que se llama Totó Totó la momposina Que es De Colombia Claro Claro Que conozco a Totó la momposina Sí Por ejemplo La de Va a subir Que es una cumbia Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa El pescador El pescador habla con la luna Habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Regresa Regresan los pescadores Regresan los pescadores Con su carga Pa' vender Al puerto de sus amores Donde tiene su querer Regresan los pescadores Con su carga Pa' vender Al puerto de sus amores Donde tiene su querer El pescador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Guau, guau, guau Pues yo les voy a aplaudir Yo les voy a aplaudir Porque precisamente de eso se trata De que la gente conozca Todo lo que se puede hacer Todo lo que se puede hacer Todos los géneros que pueden hacer He escuchado que Totó la Mampusina Inclusive Tiene algunas canciones con Calle 3 No, no, no Con esta cantante también Lila Downs Con Lila Downs Con Lila Downs Con Eva y John Con Lila Downs ¿Tú sabes alguna canción de Lila Downs? Híjole, no completa No Me encanta la Lila Downs Tu hermano Sí, mi hermano trabajó de ingeniero de sonido Con Lila Downs Yo conozco a Lila Downs Porque Con Bandula Un grupo de música afrocaribeña Infantil del DF Este Las letras son de Emilio Lome Maravilloso Pelusa Rivarola Que es el director del grupo Este Hicimos Un Varios discos Pero uno de tantos Era Para Este Ciudad Nesa Para los derechos de los niños Y entonces Una de las canciones Donde Esta Lila Downs Aparece Lila Downs Perdón Este Es una de las canciones de ese disco Y ahorita no recuerdo Ahorita les digo cual canción es Pero están maravillosas Pero están maravillosas La del arco iris Este Todo ese disco de bandula Son hermosos Para niños Aparte es Música Este Afro Latina Afrocaribeña Y aparte Siempre enseñándole a la gente La tercera raíz Que es la africana Que eso no lo pueden olvidar Aunque no les guste La primera es La indígena Después Ni modo Bueno La española Y Africana En la época de esclavitud Cuando nos trajeron Tristemente Que fue algo Híjole Ese tema es Un poco fuerte Es chistoso porque Bueno Toda la música cubana Tiene una influencia española Súper fuerte Súper fuerte Hay una fusión Entre música africana Y entre música española 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 Y nosotros También Con el mariachi Simplemente También El puro folclor El puro folclor Sí, sí, sí Zapateado Más español Más español La guitarra Sí Los árabes El cantejondo Con este La cuarta raíz Exacto Dios Es una fusión tan maravillosa Es que la música es fusión Total Total Ahorita lo que usted me está diciendo La cuarta raíz La segunda raíz Y con una raíz Nos vamos A una pausa comercial Y regresamos aquí a su programa Magia y raíces La cuarta raíz La cuarta raíz La cuarta raíz La cuarta raíz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El bongó, bueno, es un tambor cubano, con toda influencia africana, obviamente. Tocanoslo tantitín. El cajón. El cajón es peruano y flamenco. El cajón peruano lo utilizaban, empezó más bien, nació con los esclavos cuando trabajaban en los barcos. Y entonces, como no podían olvidar sus raíces, tocaban la caja donde venían los pescados. No tenían sus tambores. Sus tambores, exacto. Y usaban, sí, los guacales, las cajas. Los guacales, las cajas, exactamente. De ahí salió el cajón peruano. Sí, a mediados de los setentas fue que Paco de Lucía se lo llevó a España. Y a los seis meses ya había un cajón en cada casa de flamenqueros, ¿no? Ajá. Y es gente que tocaba flamenco. Exacto. Que tiene un sonido un poquito diferente. El cajón peruano es más opaco. Sí. Más seco. Más seco, exactamente. En España le ponen cuerdas adentro. Cuerdas. ¿Para qué vibre así? Y en Perú no tiene absolutamente nada adentro. Completamente vacío. Y fue lo que más les sorprendió, ¿no? A Paco de Lucía cuando lo vieron. Ajá. Lo vieron tocando en una gira en Perú y se volvieron locos. Querían ver qué tenía adentro y entonces vieron que no tenía nada. Claro. La pura caja. La pura caja. Porque muchos han de imaginar música peruana. Uno se imagina otro tipo de música. Pero en Perú también está la música peruana. Por ejemplo, hay un grupo padrísimo. Por favor, búsquenlo. Se llama Perú Negro. Y ahí van a ver. También está cantante Eva Ayllón. Está... Ay, se me fue... Bueno. Con eso pueden empezar a ver, a buscar. La música peruana. La música peruana negra, afro, preciosa. ¿Puedo echar un anuncio? Sí, claro, claro. Para todos los que quieran contratar o conocer el show de Latin Drum, los shows de Latin Drum. Estamos en www.latindrum.com, latindrum.com, drum como tambor. Ajá. Y bueno, ahí están todos los shows que tenemos. Un saludo a mi socio Tamer, Tamerlan Carballo, que es la parte del psicólogo de la empresa. Y también percusionista. Y bueno, los esperamos ahí para contrataciones al 99, 81, 41, 44, 08. Si no lo oyeron bien, bueno, regresan tantito. Otra vez, otra vez. No, repítelo, repítelo. 99, 81, 41, 44, 08. De Latin Drum. Recuerden, pueden ustedes entrar a la página e informarse más de lo que tiene Latin Drum para todos ustedes. Y pues nos vamos a ir, nos vamos a despedir de todos ustedes con una canción que vamos a cantarles. Yo les decía que era mi canción favorita y pues les agradezco, les agradezco a ambos que me den el espacio aquí para cantar. Y pues nos vamos a ir despidiéndonos con esta canción de Sabor a mí. Gracias por haber estado esta noche con nosotros desde Cancún Live.mx y desde el mejor polo turístico de la República Mexicana, Cancún, Quintana Roo. Nos despedimos con esta canción y nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Gracias. Vamos, ya que se nos... Dale, dale, dale. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Me dejes sola. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hasta luego. La música, generación tras generación, nos ha llevado a viajar por el tiempo. Desde los años 40 hasta nuestra época, recordamos melodías y compositores que marcaron un antes y un después. Compositores como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Lola Lagrande, María de Lourdes y Consuelito Velázquez, quien fue la mexicana con la canción más cantada en todo el mundo, Bésame Mucha. Nuestra música vernácula es y será nuestra magia y raíces. Gracias.